Hola amigos de Youtube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Adrián Rosales Cadillo, administrador de la página Programación de Java y Otros Lenguajes Y también del canal de Youtuber Adrián Rosales Cadillo Bueno, el tema del día de hoy es acerca de cómo nosotros podemos loguearnos al sistema usando JCP, Ajax y MySQL Bueno, en este tema ya estamos hablando de la programación web Comencemos, pero antes de comenzar les pido cuando acabe este video lo compartan por favor con sus amigos de Facebook Ya que así cada día me ayudarán a crecer en mi canal Y así cada día subir más sistemas para ustedes Bueno, comencemos Como ustedes pueden, vamos a trabajar con el, acá he creado un proyecto llamado Menú, ¿correcto? Y aquí tengo un Login de acceso, ¿correcto? Este Login de acceso es este Ya está hecho, pero ya lo he hecho Solamente no tiene funcionamiento Está hecho con Bootstrap Y aquí aplasto clic en entrar al sistema y no funciona, ¿no? Es porque no está programado nada Lo que vamos a hacer el siguiente paso es dirigirnos a la conexión Si ustedes se acuerdan, acá tengo ya la conexión Ustedes ya deben de conocerlo ya que ya lo he hecho varias veces Solamente es el, esta es la conexión del sistema biblioteca que está aquí Solamente cambia a la base de datos, lo que es la biblioteca a la base de datos ejemplo La base de datos ejemplo tiene como tabla usuario El usuario tiene dos registros El usuario Adrián de contraseñas Rosales Y el usuario Susana de contraseñas Susana arroba gmail punto com Ya, ya está todo esto, ustedes ya lo conocen Si no lo conocen, lo dejan en sus comentarios De este video para poder hacerlo esta conexión Bueno, el tema no es esto, sino es bloquear al sistema Nos vamos al controlador El controlador también ustedes ya lo conocen ya Ya lo también le he compartido este código ¿Correcto? Y vamos a hacer la creación de esta función Si, les voy a explicar de nuevo ¿Ya? ¿Correcto? Esta función vamos a crear Yo ya la está creando Muy bien Al comenzar de nuevo Vamos a poner public stream Entrar al sistema Entrar sistema Vamos a poner entrar sistema Entonces entramos al sistema ¿Está bien? Muy bien Vamos a crear un stream de mensaje Vamos a crear Una excepción En caso de que haya errores Vamos a poner Is punto rs Es igual a devolver registro De la consulta SQL Ahora Pero SQL ¿Por qué pesa el error? ¿Por qué? Acá me declara sus argumentos Yo quiero que me reciba como argumentos El stream usuario Un stream Password En este caso Debo poner contraseña Y un stream de consulta SQL ¿Correcto? Ahora ve que no sabe de error ¿Y de dónde rayos sale Este TIS punto rs? Muy bien Muy buena pregunta Acá tengo un stream conexión Que yo aplico la herencia ¿Correcto? Con eso le damos Todos sus Atributos y métodos De la clase conexión Aquí tengo un result set Public stat De ahí sale ¿Correcto? En la conexión que he puesto Y de dónde rayos sale Es devolver registro Es este metro que he creado ¿Está bien? Nada más Listo Y aquí que me retorne En el mensaje ¿No? Pero ahí no acaba todo Si no Vamos a hacer más cosas Vamos a decir IF Si se cumple El TIS punto rs punto next Hay que devolver El mensaje En uno O sea en one En el caso contrario El mensaje Que salga cero ¿Sí? O sea que no entra Al sistema ¿Sí? Y nada más Con esto Ustedes pueden logrearse Al sistema ¿Sí? ¿Está bien? Sencillo ¿No? Vamos a guardar Los cambios Y el siguiente paso Ustedes que van a hacer Es dirigirse A un procesador ¿De dónde rayos Sale esto? Adrián Muy buena pregunta Las personas Que no sepan No sepan No sepan Todos que no saben Hay varios que saben Ya Acá pone New JCP ¿Correcto? New JCP Ahí yo he creado El procesador ¿Sí? Punto JCP ¿Está bien? Nada más Ponen un nombre Y crean El siguiente paso Que ustedes van a hacer Van a hacer Lo siguiente Van a borrar Todo esto Que está aquí Y van a poner Arroba Así como está Primero los porcentajes Arroba Arroba Paje Y van a importar Import Es igual En este caso Al paquete Conexión Correcto Al paquete Conexión Este paquete Conexión Pero no es conexión Me estoy equivocando Es paquete Clases Si lo que está En clases Este de acá Import Lo que ustedes Pueden ustedes Observar Aquí En estos momentos Este de aquí Vamos acá El siguiente paso Que ustedes van a hacer Es lo siguiente Ahora Van a poner Otra vez esto Van a poner Sus porcentajes Y van a poner Esta parte de aquí ¿Correcto? Y van a hacer Lo siguiente Van a llamar A su Clase Controlador Es igual A un nuevo Objeto Controlador Mejoras El siguiente paso Que ustedes van a hacer Ya como ya llamaron A su clase A todo ello Van a hacer Lo siguiente Van a O se acuerdan Ustedes De la condicional De Twitch Saben para que sirve Hay varias opciones Para hacer como menú Menú de opciones Ya Van a hacerlo Si van a poner Un switch De esta manera Y van a poner Un integer Punto Parse int Y van a poner Requets Punco Get Para Get Para meter Y acá Lo manda Un nombre En ese caso Lo manda Ev Ev ¿Correcto? Y ahí Está Según La opción Que mando Aquí Vamos a poner Caso Caso 1 ¿Correcto? Caso 1 Y lo cerramos Con un Break ¿Saben? Muy bien Muy bien En el caso 1 Para yo llamar Al procesador Perdón Al controlador A lo que nos crea Nuestro método En este caso Este método Que está aquí ¿Correcto? Que es el transistema Lo vamos a hacer Con un Con un mensaje Un all Porque es una función ¿Correcto? Un punto Print Punto Print ¿Correcto? Vamos a poner Un punto Print Pero Aquí Vamos a poner El set punto Vamos acá Entrar Sistema ¿Se dan cuenta Que es lo que está saliendo? Pero aquí Sale error ¿Por qué sale error? Porque tenemos que Ponerlo aquí Los argumentos Que hemos invocado Anteriormente ¿No? Vamos a poner aquí String Usuarios Voy a poner Usuario Usuar No lo voy a poner Y vamos a poner Un string Aquí Requests Punto Jet Para meter Y vamos a poner Un nombre Voy a ponerlo Mi Usuar ¿Ya? Vamos a poner Otro string De Pass Luego poner Pass De Password Vamos a poner Un string Requests Punto Jets Parameter Parameter ¿Es así no? Listo Acá vamos a poner Un pass Ahora Aquí vamos a llamar A mi usuario Creo que es así No usa Nomás se llama Usuar Acá vamos a llamar Pass Pero aquí sale El error Aquí va la consulta SQL Seleccione Correcto Está bien ¿No? Está bien Listo Nada más Y es que lo vamos a decir De esta manera Está bien O si no Hay otra forma A ustedes acá Lo pueden decir Seleccioname En este caso Todo de la tabla Usuario Donde El usuario Es igual A este parámetro Que está aquí A este de aquí Y los demás Y a la otra Sion ¿Correcto? Nada más Lo mejor acá De esta manera Acá lo ponen Esto Vamos a ver Otra vez El controlador Porque es una forma Vamos a poner acá String SQL Y luego si Seleccione Todo de la tabla Esto lo voy a borrar Y saca Seleccione Toda de la tabla Usuario Si no me equivoco Es usuario Donde el usuario Sea igual Al usuario And Contraseña Sea igual Tiene que estar igualito Pero si no no va a salir Es igual A la contraseña Muy bien Con esto Estamos culminando El postelino Seleccione Muestra o seleccione Todo de la tabla De usuario Lo del usuario Es igual Al argumento Que está aquí Y la contraseña Es igual A la contraseña Que está acá Y solamente En el procesador Mando nada más Esto lo vamos a guardar Cambios Y ya no va a salir Ningún El error Va a desaparecer ¿Correcto? Muy bien Pero acá sigue saliendo El error Este Y ahora ¿Qué hacemos? Ya no sale El error Vamos a darle En guardar Ahora sí Ya está Ahora sí Con esto Nada más Yo entro al sistema ¿Quieren ver? Ahora sí Me dirijo Al login De acceso Correcto Me dirijo Al login De acceso Esta parte De aquí Es GQuery Correcto Le manda Dollar Paréntesis Document Punto RID Function Y con eso Ya pueden hacer Todo En ahí Con una clase Main Ya este de acá Este de acá es un código Aparte que me muestra esto Que se encuentra de acá Los fondos Que van cambiando las imágenes Ese es Ese es el código Es igualito Solamente En un array Almaceno las imágenes Acá En ese array Almaceno una cantidad de imágenes Que quiero mostrar Con esto Es la cantidad De El tiempo Que va a cambiar las imágenes ¿Sí? O sea Cada 3 segundos Cambia acá O sea 3000 milisegundos Tiene 3 segundos ¿Ya? Function Ejecuta en imagen Con esto ya Es el código Dollar Todo O sea El ID El body Que se llama Todo Con el numeral Que no se le declara ¿No? Punto CSS Background Image Y manda el lugar Lista El arreglo Que está aquí Nada más Ya pero es nuestro tema El tema de hoy Es acerca de Loggeo al sistema El ID Se llama Entrar Bien Entonces aquí Vamos a hacer acá El numeral Perdón Este es el dólar Y vamos a poner Numeral Entrar Está muy bien Punto Click O sea Cuando doy click Quiero que muestre Un mensaje O no sé Vamos a ver Vamos a hacer Function Y cerrar Bien Esto Primero vamos a hacer Lo siguiente Lo hacen If Si Se olvidan de esto Y acá quiero que vaya El TX Usuario ¿Cómo se llama? A ver No me acuerdo Cómo se llama Se llama TXT Usuario El otro TXT Contraseña TXT Usuario Punto En este caso Punto Vale Punto Trim ¿Se llama código de llave o no? Punto Lame En este caso Digo Si esto de acá Es cero Si es cero Trim Quiero que me salga No un alerta No un alerta No un Si no Este de acá El es El weta alert Si es muy parecido Pero es mucho más chévere Van a ver Vamos a poner un Sual Y vamos a decirlo Acá vamos a decirlo Advertencia Y vamos a mandarlo acá Ingrese Su Usuario Y le mandamos Info ¿Está bien? Y cada vez que sale esto Vamos a otra vez A poner esto Que salga TXT Usuario Punto Focus ¿Quieren verlo? Vamos a guardar ¿Qué pasa si pongo esto? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ingrese Su usuario O sea Ya está funcionando ¿No? Muy bien Excelente Excelente Muy bien El siguiente paso Vamos a hacer Else O sea Yo hago esas validaciones Para que En si no haya Yo no puedo Que no esté vacío ¿Sí? Que mucho mensaje Ya No sé Vamos a que Mandarlo Lo siguiente La onda El siguiente Sería TXT Contraseña Punto Val Punto Length O sea Que le estoy diciendo Si como yo estoy En ese campo Contraseña Y si no escribo Nada O sea Está vacío Que muestre ese mensaje Van a ser copia y pega O sea Que Que no avance Y acá Que avance Que esté Al TXT Contraseña Ingrese Su Password Vamos a ver acá Correcto Le damos en Correr cambios Para que ustedes Puedan verlo Le damos en Actualizar Página Le doy aquí Le dice Ingreso Por ejemplo Adrián Le doy acá Ingrese Su Password Correcto Está bien Ingrese Su Password No va a permitir Es uno de los casos En caso Alls Que es esto Vamos a hacer Lo siguiente En este caso Ya vamos a aplicar Vamos acá Hacerlos Images Una variable Y esa variable Va a ser Usuario Y su usuario Va a ser En este caso Vamos a poner Esta parte De aquí Vamos O sea Va a ser Copy Y pega Mejor De acá Nomás Si Para no demorarnos Tanto Y otra Sería Una variable De Password Está bien Password Y vamos a hacer La misma Pero acá Vamos a cambiarlo El nombre Nada más Y el siguiente paso Que vamos a hacer Es invocar Ajax ¿Cómo hago? $.ajax Correcto Ponen esto Y Y esto Con esto Ya están invocando A Ajax ¿Está bien? Van a poner El siguiente En Ajax Para hacer El cuerpo De Ajax Es en este caso Van a poner Lo siguiente Van a poner El url Y en el url Voy a llamar Al procesador Ya Al procesador Procesador .jcp ¿Está bien? Y van a poner Un type Type Estoy haciendo mal acá Type Tipo post Y la data ¿Correcto? Con esto Ponen acá Lo siguiente Van a llamar Al evento El evento Es un número One Van a poner Lo siguiente Van a poner Ahora llamar Al siguiente Si el evento Es One Vamos a llamar A Mi Usuar ¿Sí? Acuérdense Mi Pero en este caso Así no Van a poner Amsterdam Mi Usuar Igual En este caso A Usuario Amsterdam Y llama Al Paz A ese de aquí ¿Correcto? Paz Lo mismo Es para que Ustedes puedan Registrar Es igualito ¿Ya? Nada más Vean aquí Eso Y van a dar Las siguientes Success Function ¿Correcto? Con esto Ya ustedes Aquí Con esta parte De success Aquí van a poner En la parte De la función Una data Como un argumento ¿Está bien? Con ahí Ya estamos ¿Está bien? ¿Está bien? Listo Un ratito Me espera Tan que me llame Un ratito Listo muchachos Ahora sí Comencemos Vamos a poner Lo siguiente Ponen Encima van a poner Error Van a poner Function Dos puntos Function Y van a poner El XML Y van a poner La data Que está en el argumento ¿Ya? Eso de ahí Van a Esa parte Es lo que Van a hacer Está bien Está cargando Es como se llama Y bueno Esa es la parte De acá El siguiente Paso que van a hacer Va a ser Lo siguiente Comencemos Ahora sí Acá me falta Esta parte De aquí Listo Ahora sí En la parte De acá Vamos a decir If If Si data Si data Punto En este caso Punto Trim Correcto Si Punto Trim Si data Punto Trim Si Punto Data Data Punto Trim Y en este Data Punto Trim Vamos a decir Si esta data Es igual En este caso Lo que tengo En el controlador Que es Uno Correcto Vamos acá Hacer lo siguiente Si es igual A uno Entonces En este caso Que salga Un mensaje Y ese mensaje Va a ser Bienvenido Mensaje de bienvenida Mensaje de bienvenida Correcto Y acá vamos a mandar Lo siguiente Vamos a mandar Bienvenido al sistema Venido Al sistema Correcto Solamente que me salga Ese mensaje Vamos a peticionar A otra página Success Correcto En caso Else Que salga El es igual Y ese es igual Va a ser Lo siguiente Vamos a decir Error Credenciales Incorrectos Correcto Y vamos a poner acá Info Está bien Y en ese caso Quiero que se limpe Cada uno Que está aquí Sería Este de acá TXT TXT Usuario Punto Val Y también quiero Vamos a hacer Copy y pega Esto nada más Acá sería el TXT Contra C Listo Hay que guardar los cambios Y hay que verlo ¿No? Listo Estoy aquí Y eres usuario Porque no vas a ser Adrián Y eres por ejemplo Y me dice esto Es un paso Incorrecto Así que dice Error Credenciales Incorrectos Ten en cuenta Error Credenciales Incorrectos Y sale Info Vamos acá Mandarlas De esta manera Acá vamos a mandar Vamos a mandar Vamos a mandar Acá Este era aquí ¿No? Info Y acá vamos a mandarlo Mensaje de error Ya Muy bien Guardamos los cambios ¿Qué tú estás haciendo? Listo Guardamos los cambios Un ratito Acá se me estoy equivocando Guardamos los cambios Y Ahí no ¿Qué pasó? ¿Y ahora? Yo también veo Hay que esperar Que cargue un ratito Listo Ahora sí Muchachos Vamos a hacer la prueba Vamos a poner Adrián Y vamos a poner Un password Incorrecto ¿Correcto? Y debe salir Un mensaje Que El mensaje De error Error Credenciales Incorrectos Ahora hay que poner Nuestro password Correcto Adrián Y que sea El cual es mi ¿Cómo se llama? Rosales ¿No? Rosales Error Y ahora Adrián Adrián Ahora vamos a poner Rosales Sale error Ahí vamos a verificarlo Un ratito Bueno amigos Ya sé Ya sé por qué Salía el error Ya Mis disculpas Ante todos ustedes Este Aquí Me olvidan Las comidas simples ¿Si? Las comidas simples ¿Correcto? Porque esta parte Lo que Unos puentes Son tipo texto Y si yo lo pongo Solamente las comidas dobles Nada más así No es tipo texto Es entre comidas simples ¿Correcto? Listo Ahora sí Guardamos Acá en el login No he cambiado nada Es la misma ¿Correcto? No he cambiado nada Ahí no estaba el error Si no estaba en la consulta Vamos a actualizarlo Acá un ratito Vamos a cargar un ratito Vamos a Ejecutar nuevamente Y acá se está ejecutando Muy bien Así Ahora sí Pueden ver Mira Ahora voy a entrar Por ejemplo Como credenciales Incorrectos Por ejemplo Voy a poner a Adrián Que soy un usuario Y voy a poner una contraseña Incorrecta ¿Si? Y voy a entrar al sistema Me va a salir Error credenciales Incorrectos Pero que soy Ahora yo pongo Adrián Y mi contraseña Que es Rosales Mensaje de bienvenida Bienvenido al sistema Pero no va a entrar al sistema Todavía Porque aquí No hemos llamado Todavía ¿Dónde está eso? Aquí Vamos a sacar esto Y vamos a poner Este Vamos a llamar A nuestro A nuestro Vamos a llamar A nuestro A nuestro Menú En este caso Al menú Vendría a ser Al menú principal ¿Correcto? ¿Cómo lo llamo? Vamos a poner Window Punto Clos Me lo cerramos A nuestro Como se llama Punto Clos Y el siguiente Paso Vamos a poner Window Punto Open Abrir Un nuevo Vamos a sacar Manda La dirección En este caso Es menú Menú Está igualito Así no No va a salir Menú Principal Punto Jsp Con esto Ya está Funcionando A la perfección Vamos a ver Guardar los cambios Y ya está Vamos a mandar Aca Adrián Por ejemplo Rosales Vamos a entrar Sistema ¿Qué pasa? No pasa nada A ver Hay un ratito Y algo está pasando Bueno Aquí está Mala Le he puesto En mayúscula Es en minúscula Vamos a correr Nuevamente Listo Ahora se vamos Con el usuario Adrián Rosales Entramos En el sistema Y Telecaten Te ha hecho Con Pueden ver Esto de acá Estuvia avanzando Recién Estuvia no lo he hecho Si o no Si Esta es una Vendena emergente Bien Y pueden ver Esta es la parte Cambia de imagen Todo eso ¿No? Y aquí vamos a salir Ahora vamos a acá Entra al menú Vamos a ir al menú Prins y menú 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 Login Vamos a A loguear Nuevamente Y por ejemplo Voy a entrar Con el otro Usuario El otro Usuario Es Susana Susana Arroba Gmail .com Le damos Entrar Y entra ¿Correcto? Acá vas a poner Login Listo Bueno amigos Ese es todo El video Espero me hayan Comprendido Hasta la próxima Amigos Hasta luego Música Música Música